¡Buenos días! Hoy estamos con Teresa Durán, que es profesora en el Instituto de Elías y vamos a hacerle algunas preguntas sobre inclusión. Teresa, ¿qué perfil profesional tiene usted? Bueno, pues mire, yo soy licenciada en matemáticas. Yo acabé la carrera en el año 2013, que era el último año que todavía éramos licenciados. Era justo el año que a raíz del siguiente curso ya pasaban a ser graduados. Entonces, cuando terminé matemáticas, había una posibilidad que, aprovechando que era el último año antes de que empezara el Plan Bolonia, podía hacer otra licenciatura porque me convalidaban algunas. Entonces decidí que una vez terminara matemáticas realizaba otra licenciatura que es ciencias y técnicas estadísticas. Después de aquello, pues realicé el máster, el maest, para poder ser profesora y luego ya me dediqué a estudiar las oposiciones. Y hoy en día, pues profesora de matemáticas. Muy interesante. Ahora, ¿tus centros y o tu aula inclusiva aquí en el Instituto de Itaca? Sí. Desde que yo comencé a trabajar aquí en el Instituto de Itaca, considero que el Instituto es magnífico en ese tema. Realiza un papel importante en la inclusión y considero que sí que todas mis aulas trabajamos de forma inclusiva. Magnífica aportación. ¿Tú te defines como un profesor o profesora inclusiva? La verdad es que sí. Creo que este año hemos estado haciendo en clase un trabajo bastante importante, que es no la integración, sino la inclusión de todos mis alumnos en el aula. Bien. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas de forma inclusiva? Pues casualmente trabajo de forma inclusiva desde que comencé aquí a trabajar en este instituto. Porque la verdad que yo tenía un gran desconocimiento, lo tengo que admitir, antes de llegar a este instituto nunca había trabajado de forma inclusiva y lo prefiero, la verdad que lo prefiero. Al menos se conoce este instituto de forma inclusiva. Efectivamente. ¿Qué propuestas metodológicas realizas para favorecer una buena intención a la diversidad e inclusión? Pues mira, Andrés, yo trabajo por proyectos en matemáticas. Siempre trabajamos en clase en equipo. Los equipos siempre son heterogéneos. Y, bueno, se intenta un poco trabajar la gamificación. Siempre intento trabajar un poquito la tutoría entre iguales para que nos ayudemos entre todos. Bueno, también admitimos la diversidad de todos los alumnos y también del profesorado. Porque nosotros también trabajamos de forma inclusiva con nuestra tarea integrada. En fin, hay muchos aspectos en los que trabajamos la inclusión. Ahora, ¿ha trabajado alguna vez con el profesorado de pedagogía inclusiva dentro del aula? Sí. Dentro del aula, nuestra pedagoga inclusiva del centro, María Eugenia, entra conmigo dos horas semanales en cada curso de matemáticas. Entonces, yo trabajo junto con ella y ella me da una gran ayuda y me aporta una gran experiencia que estoy aprendiendo mucho. Claro. Ella siempre nos enseña muchas cosas. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad que muy bien. Al principio, claro, como yo no tenía, no había, también, tengo que contar que tengo poquita experiencia como profesora. Este es mi tercer curso escolar trabajando. Y, claro, no tengo una gran experiencia con la que compararlo, ¿no? Pero sí que puedo comparar con no haber trabajado con una pedagogía inclusiva en el aula. Y al principio, claro, cuando llegué al centro, pues no sabía cómo gestionar eso, ¿no? Pero, bueno, todas las cosas nuevas al principio asustan un poco, dan un poquito como de miedo, pero todos los cambios asustan. Lo que hay que es hacerlo con ganas y, sobre todo, creer en ello. Entonces, cuando María Eugenia me explicó cómo funcionaba el centro, cómo se trabajaba de manera inclusiva y tal, pues nada, dispuesta a aprender y creo que ha ido bastante bien, muy positivamente. Perfecto. Luego, ¿cómo gestiona usted y atiende la diversidad de tu aula? Bueno, pues como hemos comentado antes, mira, sobre todo con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, que son siempre heterogéneos, ayuda un montón a esa forma, ¿no? De ayudarnos todos entre todos, con la tutoría entre iguales. Y luego, bueno, intento realizar siempre proyectitos de manera que se pueda aprender matemática de manera cooperativa, ¿no? Siempre el aprendizaje cooperativo intentamos emplear diferentes estrategias de aprendizaje cooperativo, como puede ser, pues la técnica, la de 1, 2, 4, la utilizo mucho. Después la de folio giratorio me gusta mucho para realizar los problemas en matemática. Siempre teniendo una gestión del aula, marcando bien los tiempos, en fin. Son métodos muy útiles. Luego, en la actualidad, ¿qué diversidad los alumnos y alumnas tienen en el aula? Bueno, tenemos una gran diversidad. Yo este año he sido profesora en bachillerato y en la ESO he dado las matemáticas en todos los grupos de tercero de ESO. En todos los terceros he tenido una auténtica diversidad, porque, bueno, la diversidad está presente siempre, ¿no? Y, bueno, he tenido alumnos con diferentes capacidades, alumnos que necesitaban más ayuda, alumnos que tenían hartas capacidades, alumnos con síndrome de Down, Asperger, algún que otro tipo de trastorno, en fin. He tenido una gran diversidad en el aula. Bueno, siempre la diversidad es algo bueno. Totalmente. ¿Qué le dirían los profesores o profesoras para que se animen a trabajar de manera inclusiva? Pues, de verdad, lo digo de corazón, que tienen que aprender a trabajar de manera inclusiva y quitar el miedo, o sea, atreverse a lo nuevo, a probarlo. Y estoy completamente segura que animándose a probar algo nuevo y, sobre todo, a creer en ello, estoy segura que al final les van a encantar y van a ver cómo los profesores deberíamos todos probarlo, porque estoy segura que una vez que se prueba, nadie quiere lo otro. Bueno, por último, para firmar con este formulario de profesor inclusivo, voy a hacerle la última pregunta, que es que si quiere aportar alguna propuesta para favorecer la inclusión social y escolar. Bueno, mi aportación es, sin duda, que tenemos que cambiar de mirada, tenemos que aprender a trabajar con todo el mundo, todo el mundo de manera inclusiva. Es algo súper bonito y creo que todos los profesores que tenemos esa vocación, o deberíamos tener esa vocación todos los docentes, creo que es algo súper bonito, que en el aula, en el día a día, vamos viendo los progresos, los avances que van teniendo nuestros alumnos y, bueno, como aportación, perder el miedo, perder el miedo, atreverse a lo nuevo y probarlo. Que creo que estoy segura que el trabajo con la pedagogía inclusiva, con la ayuda siempre de un profesor inclusivo en el aula a un pedagogo inclusivo, es magnífico. Entonces, bueno, animar a todos que lo hagan. Bueno, pues muchas gracias Teresa Durán por su aportación y pues esta ha sido todo la entrevista a Teresa Duván. Teresa Duván, una profesora con no mucha experiencia, pero una profesora que ha aprendido a trabajar inclusivamente con todo tipo de alumnos y esta es su experiencia. Muchas gracias.